El fin, muy cerca está, lo afrontaré serenamente Y a ver, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la intensidad, yo se encontré jamás frontera Jugué sin descansar a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí Ahora sé que fui feliz, que si lloré también reí Y solo fue, puedo decir, a mi mar Quizás también dudé, cuando mejor me divertía Quizás yo desprecié, porque sabrá que el hombre al fin Conocerá por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Sin recordar, ni hay que sentir Pues quedará hasta el final Hay que vivir mi système Tal vez «Instr experts» Conocerá por su vivir